Hemos, a propósito del tema discapacitados, de las declaraciones del ministro de Trabajo, el señor Trigoso, quien ha informado que se van a aplicar en adelante una serie de medidas coercitivas que se van a implementar para el tema de inserción laboral con las personas que tienen discapacidad. El Ministerio de Trabajo ha ofrecido 500 inserciones laborales. En diferentes empresas públicas y privadas. En efecto, el ministro de Trabajo informó que se aplicarán medidas coercitivas a las instituciones, tanto públicas como privadas, que incumplan con la inserción laboral de las personas con discapacidad. El Decreto Supremo 29.608 de junio del 2008, emitido por el gobierno del presidente Evo Morales, establece la protección a las personas con discapacidad. En el ámbito laboral, deben ocupar el 4% del porcentaje de la planilla salarial de todas las entidades públicas y privadas. Tenemos para unos 10 o 14 días, también dentro del registro en la bolsa de trabajo del ministerio, 840 empresas que también podrían avanzar con nosotros en la inserción. ¿Qué significa esto de insertar 500 compañeros, personas con discapacidad? El Ministerio de Trabajo establecerá el grado de discapacidad de estas personas para realizar un análisis minucioso y por la vía de la bolsa de trabajo incorporarlos en los ministerios de acuerdo a sus requerimientos. A partir del día martes, la bolsa de trabajo del ministerio va a iniciar esas inserciones en 245 empresas que ya tenemos registradas en la bolsa y que en los días anteriores nos han aceptado iniciar la inserción, la aceptación de personas con discapacidad. Así mismo sostuvo que de las alcaldías y los gobiernos departamentales no tienen información porque estarían ignorando la obligación que tienen de informar al Ministerio de Trabajo.